Yo creo que este es un tema de mujer y no un tema de política. He visto como cada uno de los tecleños y de la municipalidad se ha preocupado para que en esta pequeña casa se hagan grandes obras. Hemos venido avanzando en ese esfuerzo, en ese compromiso que tenemos para poder darle a la mujer tecleña lo que se merece, que es tener una vida digna, un derecho a la salud cumplido y en esta Casa Municipal de la Mujer Tecleña lo estamos logrando. Hoy con la alcaldía encontramos en la Casa de la Mujer servicios de clínica, exámenes de mama, apoyo legal y psicológico, talleres para emprender nuestro negocio, clases de cómputo y hasta guardería y jardines para poder desarrollarnos. Como mujer beneficiada, solo le quiero dar las gracias porque me siento apoyada y cuidada. Le doy las gracias tanto al Consejo como a usted, alcalde, porque nosotros nos sentimos el apoyo que usted nos brinda a cada uno de nosotros como mujeres. En este centro dental, las mujeres, tanto de Santa Tecla como de los municipios vecinos, podrán acceder a servicios de aplicación tópica de flúor, profilaxis dental, limpiezas, rellenos dentales con resina, extacciones y diagnósticos bucares. Además, en los próximos días lanzaremos el plan padrino para atender casos de personas que necesitan una prótesis dental. Por eso, el programa Devolviendo una Sorpresa.